Cosa que yo no sabía, no sé si el señor Vero lo sabía, que el Partido Popular está personado en el caso Coldo. O sea que... Bueno, nosotros ya pusimos... Como acusación... Nosotros ya pusimos una, entonces lo anunció nuestra secretaria general ante la Fiscalía Europea y... Y entra a la Oficina Antifraude en ese sentido. Pero están en los tribunales españoles. En la Fiscalía Europea y en la Oficina Antifraude. Esa es la... Pero no están, digamos, en los juzgados. No, vale. Pero hoy se ha puesto una denuncia, precisamente como acusación popular, manos limpias, acusando de tráfico de influencias a la señora Gómez. ¿Lo ve usted bien? ¿Lo vea precipitado? ¿Cómo lo ve? El caso Coldo. La relación de Begoña Gómez en toda la información que va apareciendo y vamos conociendo, ¿no? Que cada día parece que va saltando una nueva información de su tráfico de influencias y de su especie de chanchullos. Que va haciendo en base a las recomendaciones a amigos que luego a ella le prestaban algún tipo de servicio o favores, como los que hemos estado conociendo. Pues, desde luego, son, primero, como faltos de ética. Luego son para ruborizarse. Y, finalmente, además de las consecuencias políticas que pueda tener esto para su marido, el presidente del gobierno, pues, probablemente, si tiene algún tipo de consecuencia penal, es bueno que lo sepamos. No hay mucho dinero en el que el peor momento de... ¿Puede usted de las cartas que la mujer del presidente del gobierno entregue unas cartas recomendando una empresa en un concurso público y luego ese concurso público tenga una parte objetiva, que son un 60%, y una parte subjetiva de puntuación, que es el 40%, y a la empresa que recomienda la señora Begoña Gómez prácticamente tiene el 10% y las otras empresas no, cuando la empresa tecnológica con más experiencia y con oferta más barata eran las otras y la que recomendaba Begoña Gómez, pues no. Mira, en los concursos públicos el contrato te permite que alguna de las cuestiones subjetivas o alguna de las cuestiones de valoración dentro del contrato puedan ser de carácter subjetivo y se hagan con una valoración que se llama o con juicio de valor, que pretenden conocer un poquito mejor cuál puede ser la solvencia técnica de cuestiones muy complejas en términos técnicos, ya sea en la construcción o ya sea en servicios complejos, pero en los cursos de formación que tenga que haber una valoración tan alta en un 40% para un curso que lo puede dar cualquier academia de nuestro país, lo que me parece que es una estructura hecha y diseñada o un concurso hecho y diseñado aprovechando la ley de contratos de estos públicos para favorecer a amigos. ¿Y cómo se favorecen los amigos? Pues en este caso la señora del presidente se siente beneficiada por un empresario que después financia una cátedra donde ella va a dar clase y tener unas sustanciosas retribuciones a cambio de estafar a empresarios genuinos que queriendo prestar un trabajo profesional en un concurso público se encuentran con la intermediación de la mujer del presidente con una carta de recomendación y efectivamente en la valoración económica tenían la peor, es decir, iban a dar los cursos más caros que los otros concursantes, pero había la reserva de un 40% para que el tribunal evaluador de esa oferta le pudiese dar un 10% que es el que elevaba la nota media, es decir, le adjudicaban al que lo iba a hacer más caro, pero lo único que valía era la carta de recomendación de la mujer del presidente del gobierno. ¿Eso qué es? Primero un diseño con carácter fraudulento de una oferta pública, de un contrato público, si lo haces así para eso, pues lógicamente detrás de todo esto subyace las ganas de hacer trampas y de copar todo, comprar todo con el dinero tuyo, 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 tuyo y mío de nuestros impuestos, que por cierto se han subido en 69 ocasiones y recaudamos el récord, o España tiene el récord de recaudación, no para ayudar a la mayoría social, no para prestar servicios públicos básicos esenciales, para establecer en tramaos que el último fin es el enriquecimiento de quienes son los gobernantes en este momento, que son el Partido Socialista y Pedro Sánchez.